Dímelo, vea, Omar Montes, hueco de pan y no, dímelo, Chachuel, se descapa con el equipo de la dieta, con chachamelo. Venga, Omar, pégatela, ¿cómo es? Cáca-táca-táca-tá-tá-tá, Cáca-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá, Cáca-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Montate en mi lambo que no estés marrón y grabar. ¿Qué hacemos? Se ha escondido tú y yo nos comemos. Si quieres fuego pídalo y te quemo. Entre tus labios me gusta el veneno, bailaré. La nena lo goza y lo mueve sin parar y se pone el bella con el ritmo. Rangata. Ay, amigo. Raca-taca-taca-taca-tan... Que mira cómo viene ella se pone a gozar, como lo baila la gitana guapa. Bonita, hace que tiene pero ella a mi meila. A mí me tiene loco con ese tumbao. Y la que tenga envidia que se eche pa' un lado. Que pasa-o, que pasa-o, tú me tienes motiva-o, Con el pelito suelto y el compa apretado. Y paso por tu barrio pa' ver si te veo. Me pongo chulo y listo pa'l ronero. Que lo que quiere es que yo te busque. Te paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes. Y yo te llevo a la piscina del no cubre pa' que me baile. Raca, 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 que tú sueles. Y como suena rico rico, con origina de gallo. Y ya no está tan bendito y ya lo tiene como rico. Carita, pelito, te diste culito. Raca, 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 raca. Rvv, fv, ¿cómo es? Raca, 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 raca. No bailas mi gitanas pa' que le pongas un like. Si n' hay que estar, como coca cola que destapa. Si te pierdes niño mira Yo te doy un mapa. Que no tiro balas que se escapa. Lo mío mata que mata, que mata. Que mata. Te pongo a mi mano a ca' tu culo pa' arrebatar. Me arrebata, muchacha Y me arrebata, que ya me daña como una gata Jajano, ¿qué ha pasado? Jajano, ¿qué ha pasado? Ando arrebatado con el raca-taca-taca-taca Tú me gustas demasiado, quiero raca-taca-taca No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata Venga niña, pégatela, ¿cómo es? Venga niña, pégatela, ¿cómo es? Venga niña, pégatela como esa. Venga niña, pégatela como esa. Gracias.